hola qué tal cómo están hoy vamos a ver las nuevas actualizaciones de lightroom 11.4 la actualización que corresponde a junio de 2022 y hay algunas cosas interesantes que quiero compartir con ustedes la primera es que si nosotros vamos a preferencias y en preferencias nos dirigimos a rendimiento vamos a tener la oportunidad de setear la utilización de la gpu es decir de la placa de vídeo para la exportación esto quiere decir que nuestras exportaciones si la placa de vídeo lo permite van a ser más rápidas así que damos ok aquí y ya nos queda seteada esta preferencia de usar la gpu para exportación otra novedad interesante son los nuevos ajustes preestablecidos aquí tenemos una fotografía de estudio tal como salió de la cámara vamos a ir a ajustes preestablecidos y vamos a ver que ahora tenemos una gran cantidad de ajustes los ajustes premium que nos permiten trabajar nuestras fotografías con mucha libertad a mí me gustan mucho los ajustes preestablecidos porque son ediciones que yo nunca hubiera hecho si bien no los utilizo a diario los utilizos y para experimentar fíjense este ajuste que está en la carpeta de estilo cinematográfico es el cn07 y si ustedes ingresan aquí a los ajustes básicos van a ver que lo que hacemos con este ajuste preestablecido es bajar mucho los blancos también bajar los negros y bajar un poquito la intensidad fíjense con qué poco se logró este efecto tan interesante esto es lo importante de los ajustes preestablecidos aprender como si estuviéramos aprendiendo de un maestro que nos muestra sus ediciones la verdad que a mí me interesa mucho y aprendo mucho viendo cómo están hechos la novedad que tenemos es que estos ajustes preestablecidos premium tienen este deslizador aquí arriba mediante el cual nosotros podemos bajar la intensidad de la aplicación del ajuste aquí no estamos ajustando nada y aquí estamos ajustando como si estuviéramos dando más presencia a una capa y aquí nos pasamos del 100 y vamos a un ajuste al 200 es decir se multiplica por dos digamos la intensidad del ajuste preestablecido nosotros podemos tomar estos ajustes preestablecidos y a su vez modificarlos por ejemplo yo les podría decir me gustó tanto que voy a bajar aún más la intensidad me interesa más esa idea y no quiero que sea tan frío voy a ir un poco más hacia el lado normal y voy a aumentar un poquitito la exposición no mucho pero voy a aumentar un poco la exposición y este es una nueva versión entonces yo esta nueva versión la voy a poder salvar como nuevo ajuste preestablecido le voy a dar aquí crear ajuste preestablecido desde el signo más que está a la derecha de ajuste preestablecidos y le vamos a poner un nombre puede llamarse youtube 4 le damos crear y entonces aquí en los ajustes preestablecidos del usuario vamos a tener youtube 4 aquí tengo otros ajustes que yo fui creando a partir de ajustes preestablecidos de lightroom y como pueden ver son cambios bien interesantes a la imagen obviamente yo puedo también si quiero no utilizar un ajuste preestablecido premium como punto de partida yo puedo restaurar la imagen hacer las correcciones que a mí me parezcan ok y ahora sí a partir de mi propia idea sin tomar como punto de partida un ajuste preestablecido creo un nuevo ajuste preestablecido y fíjense que en la parte inferior yo le puedo autorizar que este ajuste preestablecido sea editable mediante el regulador de cantidad admitida es decir desde el deslizador que está en la parte superior aquí le vamos a poner de nombre molinar y pixel a este ajuste y vamos a tener entonces un nuevo ajuste preestablecido llamado molinar y pixel bien y aquí tenemos esta foto tomada en la playa la vamos a encuadrar un poquito la vamos a hacer un poco más panorámica vamos a quitar estos personajes que están en la parte izquierda de la fotografía y nos vamos a centrar en los personajes centrales que están disfrutando de un día de playa invernal vamos a ir a los ajustes preestablecidos y vean que tenemos unos ajustes preestablecidos que se llaman adaptables por ejemplo cielo y vamos a dar entonces en los ajustes preestablecidos adaptables y vamos a elegir nubes con tormenta como ajuste preestablecido bien y entonces observen lo que pasa lightroom ha creado aquí una máscara inteligente que ya contiene un ajuste preestablecido es decir son ajustes preestablecidos que ocurren a través de máscaras inteligentes primero lightroom crea una máscara inteligente y luego le aplica el ajuste preestablecido vemos que el software actual va evolucionando a una especie de diálogo en el cual nosotros no le ponemos al programa números ni movemos deslizadores sino que simplemente le pedimos cosas le pedimos que haga cosas esto es una característica de la inteligencia artificial y creo que es lo que se viene en la lógica de los programas de edición de imagen lo que se llama un diálogo natural con el programa bien acá vamos a ir a sujeto y vamos a crear una máscara de resaltado que se va a aplicar a los sujetos yo les pido que presten atención a la calidad de la máscara de sujeto que ven acá es casi perfecta bien y lo que hace lightroom en este resaltar aplicado a través de la máscara simplemente aumenta un poquito la exposición lo suficiente como para llamar la atención pero vean cómo está la fotografía tal cual la sacamos y vean cómo está luego de haber aplicado estas correcciones impulso cálido le damos quizá tenemos así los personajes más cálidos y aquí tenemos esta opción vibrante que simplemente le está agregando me parece un poquito de borrar neblina nada más me quedo con impulso cálido vean que además nosotros tenemos la posibilidad ahora de ir a estos tres puntitos que hay a la derecha en la máscara dar clic y dar invertir impulso cálido con lo cual la máscara se invierte y el impulso cálido se va al fondo verdad por supuesto nosotros aquí no queremos impulso cálido en el fondo sino que nos va a gustar algo un poquito más frío un poquitito más oscuro más dramático si se quiere es muy poco bien y aquí bajamos borrar neblina para que la imagen sea más suave tenga un poquito más de profundidad como ven se pueden hacer muchísimas cosas trabajando con estos ajustes preestablecidos que ahora también los podemos hacer en un modo adaptable dirigiéndonos al cielo o dirigiéndonos al sujeto les gusta este vídeo recuerden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal bien y aquí vamos a ver la posibilidad de sincronizar máscaras inteligentes para esto vamos a ir a esta fotografía que está tal como salió de la cámara la vamos a encuadrar vamos a hacer algunas correcciones muy simples aclarando un poco vamos a aumentar un poquito intensidad vamos a bajar los negros y ya tenemos un ajuste básico en nuestra fotografía para poder aplicar ahora una máscara inteligente para esto vamos a ir al menú de las máscaras y vamos a ir a un degradado lineal este degradado nos va a permitir oscurecer el fondo vean aquí la máscara que hemos creado y sobre este degradado yo bajo la exposición y generó un tono más frío un tono azulado y ahora yendo a la máscara lineal de degradado que acabamos de crear vamos a dar restar y vamos a dar seleccionar sujeto mediante esta operación nosotros vamos a excluir el sujeto de la máscara lineal que acabamos de crear vamos a oscurecer aquí en iluminaciones vamos a aumentar un poquito más la saturación vean que la selección de la máscara inteligente es muy buena fíjense aquí los pelos fíjense aquí el borde de la de la ropa el contorno de la piel incluso de los pequeños pelos de una persona con pelo muy cortito salen perfectamente entonces bien aquí ya estamos y tenemos hecha nuestra fotografía con su máscara lineal editada en intersección con una máscara inteligente y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las fotografías y vamos a dar sincronizar y vean qué interesante aquí ya no aparece más un signo de admiración como aparecía en otras versiones anteriores de lightroom en las cuales no se podía sincronizar una máscara inteligente ahora damos sincronizar y hemos sincronizado todas las máscaras inteligentes con total perfección les gustó el vídeo nos vemos en el próximo tutorial y